Ya, vamos a saludar a nuestro invitado de hoy, por favor, le vamos a dar un aplauso grande a este hombre. Un emblema de Colo Colo, hay que decirlo, pero ahora es parte de los Oro y Cielo. Ahí está el almirante, Julio Barroso. Muchas gracias. Muchas gracias, y bueno, mucha gente conocida. Sí, demasiado. Claro que sí. Oye, Julio, de partida te quiero agradecer porque sé que en Everton están viviendo momentos bien duros, ¿no? Por el fallecimiento de Alejandro Valdés, el utilero del club, hace mucho, pero mucho tiempo. Así que de verdad, obviamente le mandamos un abrazo a toda la familia Viña Marina, a la familia de Alejandro, y te queremos agradecer porque sabemos que es un día difícil para todos ustedes, ¿sá? Vale, muchas gracias, Cristian. Bueno, aprovecho de saludar de nuevo. Buenas noches para todos. Sí, duro. Hoy amanecimos con la noticia triste de lo de Alejandro. La verdad que, bueno, yo hace poquito que estoy, pero sí pude compartir con él. Ha sido, en verdad, una persona muy amable. Tengo en el poco tiempo lindos recuerdos de él, como ustedes saben, como una labor del utilero muy poco a veces mencionado, pero que también le hacen al fútbol, ¿no? Son esos que están ahí en muchos momentos de los jugadores, buenos, malos, tratando siempre de brindar la prenda limpia, la prenda que quede bien, ¿no? Al jugador que somos mañosos, que el zapato, así que, bueno, triste. Y le mandamos un gran saludo también a su familia en este momento duro. Muchas gracias. Así que nos sumamos, Julio. Oye, Julio, y en la parte futbolística, la verdad es que Everton lleva ahora cuatro puntos. Están ahí, ¿ah? En la parte alta, digamos, están en el segundo puesto. Y, obviamente, está arriba Católica, ¿no? ¿Cómo lo estás viviendo este comienzo de campeonato ahí con Roberto Sensini? Bien, la verdad que bien. Tuvimos un arranque bueno con O'Higgins. Conocí el equipo, bueno, rápido, la verdad. Me pude incorporar muy rápido. Un equipo de jugadores de buen pie, con muchos que ustedes ya conocen. Han también participado de equipos grandes, como Mati Campolope, Cristian Bravo, Rodri Echeverría, ¿sí? Y, bueno, obviamente ahora se sumó Cecilio, ¿sí? Tenemos a Juan Cueva esperando a jugadores que se recuperen. Pero la verdad que buen plantel, contento. Hicimos buenos partidos, sobre todo en Antofagasta, que venía a ganarle a Palestino. Un equipo que es candidato porque también brinda buenos partidos. Así que me parece que eso nos fortaleció mucho. Y, bueno, de a poquito empezando a ilusionarnos en un torneo que va a ser lindo y va a ser exigente, sin duda. Hola, Julio. ¿Cómo estás? Bueno, primero preguntarte si te trajo buenos recuerdos este color de camiseta. Supongo que sí. Y, segundo, el otro día, bueno, vi los dos partidos de ustedes. Y el otro día, cuando terminó el partido, te entrevistaron. Y en ambos partidos hicieron un muy buen primer tiempo y después perdieron un poquito la pelota y retrocedieron. Y, bueno, hacía justamente vos también la explicación de esto. Lo charlaron, ¿a qué lo atribuyen? Obviamente que recién están arrancando y se están conociendo. Pero, ¿a qué atribuyen esto? Que en los dos partidos les sucedió lo mismo en el segundo tiempo. Bueno, yo por ahí... Bueno, hola de nuevo, Marcelo. No sé si me escuchaste y te saludo. Sí, sí, sí. Como decís, lindos colores, como decís, lindos recuerdos. Esta camiseta me queda un poquito más ajustada que la que me queda en boca, que me queda un poquito... Pero la verdad que sí, mucha familia identificada con estos colores. Sí, hablamos mucho con los chicos, yo que los estoy conociendo. Hay mucha sangre joven. Mucha gente que tiene, ustedes saben, ese ímpetu de querer conseguir todo instantáneo, ¿no? Y por ahí ese esfuerzo que se realiza y se... Por ahí, como decimos en el juego, se queman las naves en el primer tiempo. Hacen que por ahí mengüemos un poquito en el segundo, ¿sí? Es una cuestión de distribuir las cargas de la intensidad que le demos al juego. Pero está bueno porque la intensidad está, ¿no? Peor sería que no esté la intensidad de juego. Eso lo tenemos, solamente hay que aprender a administrarlo bien. Y eso es un poco lo que por ahí uno trata de transmitir. Y creo que es un equipo que tiene mucho por crecer y madurar. Y tiene mucha humildad para recibir. Así que eso es lo bueno de lo que encontré acá con todos mis compañeros. Hola, Julio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. A ver, no veo quién me está hablando. Da lo mismo, no te has perdido nada. Ah, Nico, perdón. No es mucho lo que mejora el... Hola, Nico. Póngale imagen mejor. Claro, póngale imagen, no me pongan más a mí. Ahí sí, ahora sí, hablemos así, Julio. Hola, Nico. ¿Cómo estás, Julio? Vale, habla Nico, ¿cómo estás? Bien, qué gusto saludarte, Nico. Oye, Julio, vi una entrevista tuya, tú decías, muchos entrenadores no tenían confianza en mí. Tú hablaste con Sensini, ¿por qué te lo pregunto? Porque el otro día escuchaba también hablar a Esteban. Y sentía que Esteban estaba... Me daba la impresión de que estaba contento de lo que estaba haciendo, que él se sacó un peso. ¿Te pasó lo mismo a ti? Obviamente, ustedes saben que no es lo mismo lo que se vive en Colo-Colo, no es lo mismo, está claro, ¿no? Pero voy a la palabra que voy a decir, yo creo que la confianza es todo en el fútbol, la confianza en cómo te sentís, cómo te hacen sentir, es todo de un conjunto. Vos lo sabés, jugás, hay técnicos que confían mucho en vos y otros que tienen dudas y eso se transmite, las dos cosas se transmiten. Entonces, a medida que uno encuentra esa compatibilidad con el entrenador, de dejarle la libertad de decir, bueno, yo confío en tu trabajo, uno a mí particularmente me hace sentir muy bien. Entonces, vuelvo un poco a sentir esa alegría por jugar, ese entusiasmo y creo que cuando uno tiene todo eso, además de trabajar lo que hacemos cotidianamente en el gimnasio, en físico, creo que es el plus para disfrutar en la cancha y obviamente uno empieza otra vez a sentirse, la palabra mucho dicen rejuvenecido, ¿no? Más que nada por nuestra edad, pero la verdad que es esa sensación linda que en verdad se vive. O sea, no estaba tan errado yo al verte jugar, me daba la impresión de que estabas entregando cosas diferentes, que te estabas encontrando, que te veía más contento, que te veía mejor y bueno, me alegra mucho. Al final, la confianza es todo en el fútbol y eso se te nota. Perdona, Nico, interpreto tus palabras. Tú antes lo encontrabas tronco y ahora lo encuentro que estás jugando bien. No, eso me iba a decir, pero no te invitamos de hoy. Más que tronco, yo creo que lo hicieron tronco, pero hoy día volvió a reencontrarse y ya no es tanto el hacha y vamos dándole un poco de calidad también. Volvemos a jugar de nuevo, volvemos a dar algo más lindo. No, bien, no, bien. Buenas, la verdad que te valoro la apreciación porque bueno, jugamos, nos enfrentamos. ¿Te acordás cuando jugamos con Ojin, con Rancher esa final? Ah, ya, no. Que te hice un gol, que te hice un gol. ¡Oh! Otro malo, otro malo. Otro malo. Vamos a seguir trayendo invitados dándole datos de los goles. Vamos a seguir así. Oye, Julio, perdona, Nico lleva seis días. Llevo cinco programas, me han hecho 500 goles. Todos los hicieron goles. Todos los hicieron goles. Oye, ¿te acuerdas de lo que te metí? Ah, el Tomperito, el de Ragona. Podría que acordarte de que nunca perdiste con la U en siete años, ¿no? ¿Te acordás cuando te hice un gol en Talca? No. Tenés razón, tenés razón, Nico. Pero bueno, fue un lindo recuerdo. Pensaba que era el primer título con Ojin y estábamos con la vida. Hermoso, un momento. Oye, Nico, y lo peor es que Julio ha marcado un gol en su carrera. Julio, ¿te acuerdas de la U también? Por supuesto. Hizo más de uno. Julio, bueno, saludarte y consultarte por un poco lo que decía Nico con respecto al técnico. Porque cuando uno llega a un equipo, cuando uno está en un equipo, en el caso de ustedes los futbolistas, lo ideal es que el técnico te quiera, no que los dirigentes te queden y el técnico no, porque te pueden meter a la fuerza y al final no se te va a dar. Exacto. En el cierre de tu paso por Colo-Colo, dio la sensación, y Quintero lo dijo para todos los vientos, que te quería. Fue al revés, fue como uno quería que fuera y se dio el desenlace que provocó tu salida. Estás, la última década de Colo-Colo, estás entre los jugadores más claves que tuvo la institución. ¿Cómo evaluaste tú ese cierre de historia a esto ya con la distancia que te da el tiempo? Tú siempre has sido un tipo muy pausado, que usas tus redes sociales cada cierto tiempo para manifestarte con respeto. ¿Cómo lo haces ahora, después de este tiempo? Lo hincha, ni te digo cómo están las redes sociales, mandándote saludos a la gente, te quiere mucho. Bueno, aprovecho obviamente siempre a darle mi agradecimiento. Me toca vivirlo ahora con Everton y sentir el cariño cuando nos toca viajar. Y se lo agradezco obviamente porque, bueno, para mí yo, si bien tengo mi personalidad en lo que es todo lo que me pasó en Colo-Colo, a uno le da un poco de vergüenza. Soy vergonzoso, tengo ese lado vergonzoso. Voy a contar una enédota que me pasó con Cristian en una tienda una vez. Él no la sabe, él no la sabe, pero entonces es como que a uno le produce esa vergüenza, pero a la vez es un orgullo que me reconozcan el trabajo que hice, lo que me brindé, mi profesionalismo. Sé que el hincha, más allá de lo deportivo, una conexión emocional, por así decirlo, que la verdad no puedo describirlo. Es muy difícil de pensar y saber cómo sucedió, pero fue para mí y es hermoso. Lo he vivido y lo sigo viviendo y es hermoso. Y yo me quedo con eso. A esta altura ya me quedo con eso porque sé que respetan el lugar que estoy, sé que saben que hoy tengo que brindarme y hablar. Y lo que más quiero es exponer a Everton en esta lucha que dije en algún momento por el título, porque creo que es un equipo que puede hacerlo. Pero sí, no puedo dejar atrás el cariño que siempre me brindan. Y la verdad, para mí y para mi familia también, bueno, mi mamá, toda mi gente que lo ve, la verdad es un lindo combustible después de todo lo que pasó. Oye, Julio, perdona, mencionaste una vez que te encontraste conmigo en una tienda, ¿no? Dale, dale, cuéntala. Sí, 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 voy a contar la historia. Sí, sí, por favor. Sí, yo le hacía, no sé, creo que tres años que estaba en Colo-Colo, y recuerdo que fuimos a una tienda de coches para chicos. Sí, se me acuerdo, perfecto. Bueno, ¿vos te acordás? Bueno, yo llego y lo veo a Cristian y lo conozco, pero bueno, no sabía el nombre. Y a mí me da vergüenza cuando me encuentro con alguien así conocido. Es como que me escondo, no sé, no, no. Entonces mi señora me dice, le digo, sí, sé quién es, pero me da vergüenza. Entonces yo agarré y cuando vos terminaste de comprar, me doy vuelta, como para darte la espalda así, y vos viniste y me tocaste la espalda. ¡No, obvio! Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Yo soy Cristian Sánchez, soy hincha de Colo-Colo, y me puse de todo el color. Qué mala persona, me sentí una mala persona. No te puedo creer. ¿Te pidió selfie? ¿Pediste selfie? El que la estrella, el que la estrella, yo le doy la espalda. No, pero ¿sabes qué pasa, Julio? Que Cristian, Cristian, es mucho de no saludarte, entonces tú viste bien. No sabía en qué momento el tipo te quería saludar, porque muchas veces pasa por... Tú te dejas con la mano estirar y tenés que hacer otra cosa. Yo no puedo hablar mal, porque la verdad me sorprendió, y bueno, ahí la verdad que sinceramente me sentí con mucha vergüenza de algo que me quedó grabado. Lo acuerdo, perfecto. Ahí supe que Cristian también, bueno, yo ahí estaba conociendo el medio, todas las que está ahí de Colo-Colo, y después fui conociendo a todos los hinchas que también están ahí trabajando en la tele, así que bueno, ahí conocí a Cristian de esa manera. ¿Y pudiste comprarte un auto? Porque Cristian, generalmente se compra a 5 o 6. No, canjea. No, perdona, vos canjea. No, andaba comprando coches al por mayor. Dijo coches, no de auto, coches de guagua. Yo también entendí coches de guagua. De guagua, sí. No, la chaqueta vivía. Anda, pero... Estúpate, por favor. Esos eran canjes, entonces. Perdona, Julio, pero para que conozcas la otra versión de la... Perdona, a mí me pasó lo mismo, pero no es. Así que yo estaba con mi mujer. ¡Oh, cacha! ¡Cule Barroso! ¡Cule Barroso! Y eso, lo saludo, lo saludo. ¿Qué es lo que hago, la cuestión? Y al final, verme de valor, para que veas, que tampoco era fácil. Y donde dije, ya, vamos. Hola, Julio. ¿Usted? Y a mi amigo les cuento. Me encontré con Julio Barroso. ¡Qué gracia, la cuestión! ¿Viste? Para los dos lados. Pero lindo, lindo. Bueno, la verdad que bueno, Cristian. La verdad, sí, sí, sí. Fue lindo. A mí me quedó un recuerdo lindo. Mal yo, muy bien vos, mal yo. Así que bueno, ahí conocí la pasión de Cristian. Dale. Claro. Cristian, que además, Julio, te cuento, un gusto saludarte. Además, ha sufrido muchísimo con este tema de los centrales en Colo-Colo. Bueno, sin mencionar lo que sufrió, lo que pasó. Pero ahora particularmente cuando le dijimos, no, Cris, por Miliano, no va, se cayó. Cris, no, ¿y por quién va? Por amor. No, es que amor también se cayó. Bueno, dejaste un espacio bastante importante en la saga de Colo-Colina, no solamente por tu figura y tu calidad de referente ahí, sino porque Gustavo Quinteros contaba contigo. Dos preguntas. En primer lugar, consultarte por cómo has visto a Gutiérrez en esta pasada, porque han tenido un montón de problemas, incluido lo de Falcón, bueno, saldía que se venía recuperando. ¿Cómo has visto a Gutiérrez, sobre todo cuando hay técnicos por ahí que dicen que los jóvenes en realidad no te están ganando campeonatos? Y, por contraparte, con Oyarzún, ¿cómo te has llevado ahí en medio de la saga de Berton? Bueno, hola, Grace, ¿cómo estás? Bueno, lo vi el primer partido con Calera, creo, ¿no? Que arrancó con Calera, lo vi más ese partido, este último no lo pude ver porque, bueno, tenía el cumpleaños de un amigo y ese la verdad no lo vi bien. Pero sí lo pude ver con, bueno, lo conozco además de compartir con él, me sorprendió, obviamente, de la incorporación en el equipo, ¿no? Por ahí uno pensaba que Gustavo iba a optar, obviamente, por gente grande y cambiando posiciones como lo venía haciendo. Pero tuvo lo que creo que ya tiene esa característica, Gustavo, de confiar en los chicos, que realmente es muy destacable eso. Y la verdad le responden, yo creo que todos los chicos, todos fuimos chicos y hay un momento que ya tenemos que estar preparados para el desafío. Sí, en un momento nos lanzan a la cancha, a él le tocó este momento, que no es, obviamente, el anterior. Que tenía mucha presión, recién está comenzando el torneo y creo que lo hizo extraordinario. Ustedes saben que es un club que exige muchísimo y, bueno, de a poquito va a ir conociendo a los jugadores, el medio. Saben que cada partido hay diferentes delanteros, son según los delanteros. Pero me pone muy contento por él y por todos los chicos, por Jason, bueno, que también he compartido. Y hoy lo veo que sigue jugando titular. Y todos los que tengan la oportunidad de jugar a mí me pone contento. Yo hoy estoy con Camilo y Dylan, que también ellos fueron los primeros que conocí cuando llegué a Colo-Colo. Y verlos madurar después de tanto tiempo a mí me genera una satisfacción enorme. Y obviamente mis mejores de los deseos para que ellos puedan consolidarse y demostrar la calidad y la característica que Gustavo les ve para ser parte del primer equipo. ¿Y con Oyarzún o Julio? Bien. Bueno, con Diego la verdad que es extraordinario, no lo mismo. Tuvimos muy poquito tiempo, ellos saben que se me demoró un poco mi incorporación. Él estaba trabajando antes con Everton. Y la verdad, bien, extraordinario. Ustedes saben que yo, bueno, de cada central que comparto, tengo mis conversas personales. Y ahí es donde empezamos a armar qué es lo que cada uno tiene que hacer. Yo en eso soy muy metódico, porque para mí pasa mucho en lo que uno hable antes del partido o en los entrenamientos, de cómo plantear la marca a cierto jugador. El otro día nos tocó con Tobías, que es uno delantero obviamente más difícil del torneo, si no digo algo muy grande, por así decirlo. Y bueno, teníamos que planificar cómo marcarlo. Entonces a mí me gusta cuando puedo encontrar en los centrales, compañero de Saga, esa recepción, esa humildad y poder hacer el trabajo juntos que, en fin, ayude al equipo y mantenga el arco en cero. Hemos sido duros, nos han hecho un gol. El otro fue, bueno, el gol que nos hicieron fue de penal. Así que dentro de todo creo que se está haciendo una buena labor defensiva. Y bueno, tengo a Camilo y a Dylan que también los exijo demasiado. Julio, hablando de exigencia, te quiero decir que te prepares. Opa. Pero acá vamos a entrar al área, porque el año pasado pocos sobrevivieron y pocas secciones sobrevivieron. Y una de esas secciones se viene para ti. Este o este. A ver. Qué miedo. A la vuelta de la pausa con Julio Barros y ya seguimos con más. Vamos. En ESPN. Vamos, vamos. Ahí estaremos. ¡Ya! ¡Hasta el Nexo Chile por ESPN! Y estoy como contento que estamos con Julio Barroso, viejo. Y viejo, y lo mejor lunes, y lo mejor lunes en años. Y nos saludó ahora, de frente. Lejos, lejos, el mejor lunes en años. Tenemos muchos comentarios también y tenemos saludos para él, ¿no? Exactamente. Y los invitamos a que también sigan saludando a Julio en nuestro Instagram, Nexo y ESPN CL. Como lo hace Manuel A63. Saludos al gran Julio Barroso, un crack que no debió salir de Colo-Colo. Se ve muy extraño con otra camiseta. Se te extraña. Saludos desde Petorca. ¡Chincolco! 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 ¡Mira qué lindo! Y Fabito Uzey. Se pregunta en la Barroso si en algún momento tuvo alguna cercanía con Católica o si jugaría en otro grande de Chile. Ya está jugando. Bueno, jugaba en grande ya, jugó en O'Higgins. Saludos para él. ¡Preguntémosle de una, pues! Julio, una consulta. Cuando tú sales campeón con O'Higgins en diciembre del 2013, Colo-Colo te quiso. Y tengo entendido que también es la Católica, ¿no? No, está con la U en ese momento. Ah, la U. Dale. Sí, lo más cerca la U en ese momento, sí. Sí, no sé. En fin, terminó. Obviamente saben que los clubes empiezan a avanzar. Algunos arrancan con una opinión. Pero, en fin, el que más creo que se decidió fue Colo-Colo. Pero en ese momento sí fue un poquito de... Arrancaron los dos. Pero bueno, gracias a Dios hice un buen torneo. Salimos campeones. Entonces, gracias a Dios se abrieron las puertas para pegar el salto. Y después de tu paso con Colo-Colo jugarías en la U en la Católica, no quiero escuchar. No, no, no. No, ustedes saben que no puedo. No puedo, obviamente. A mí yo ya tengo una identidad con Colo-Colo. Con Católica lo enfrenté mucho. Sería raro. No sé si... Respeto muchísimo, la verdad, créanme. Respeto muchísimo a los dos equipos porque... El jugar, enfrentarlos a ellos, la animación que le dan al torneo también. A mí me... Trato de respetarlos. Le quiero ganar siempre, sin duda. Ustedes saben que... Le quiero ganar, pero... Pero sería difícil, ¿no? Más que... Bueno, ahora estoy contento. Yo estoy contento. Y creo que uno no necesita solamente jugar un grande para estar contento. Necesita, como dijo Nico, ser feliz en donde esté. Y eso es lo más importante para nosotros. Se te ve. Eso es. Se te nota, Julio. Y eso el fútbol lo agradece. Porque los jugadores... No hay jugadores buenos ni malos. O sea, perdón, hay jugadores buenos ni malos. No hay jugadores jóvenes ni viejos. Yo tengo esa sensación. Los jugadores buenos siempre denmelo en los equipos. Y los jugadores cuando están contentos demuestran otro tipo de cosas también. Así que nos pone muy contentos a todos acá verte jugar así. Exacto. Bueno, muchas gracias. Yo también estoy renovado y mi familia también me lo dice. Así que te agradezco. Qué alegría. Estás como de 25, hijo. Sí, ya no te vas. Oye, Julio. Ya, te voy a invitar a jugar al este o este. Te voy a hacer una pregunta y te voy a dar... Ahí en tu pantalla van a aparecer dos alternativas. Es así de simple. Juégatela. Juégatela. Primera pregunta, Julio Barroso, el almirante. ¿Con quién hiciste mejor dupla de centrales en Colo-Colo? Te lo muestro. Ahí están. ¿El mate Sanlidia o el peluca? Qué malos que son, eh. Qué malos que son los dos. Dos grandes. No, la pregunta. Ah, la pregunta. Ah, no. No, dos grandes personas que quiero muchísimo a los dos. Pero bueno, con Mati compartí muchísimo, mucho tiempo. Y bueno, con Maxi y Juan muy poco. Si bien disfruté, pero bueno, con Mati tuvimos lindos títulos ganados. Y lindo tiempo pasamos. Tú nos contabas que no pudiste ver el partido. No sé si estará este o este, pero... No, 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 pero ya, pero se entiende. Está perfecto, Uderé. Está. Nos dijiste que no pudiste ver mucho el partido frente a Cobresal, ¿no? De Colo-Colo. Porque ahí, la verdad, Saldí ha jugado bien los partidos, ¿ah? Ha andado muy bien de vuelta. Bueno, Mati no me sorprende porque es un cuadrazo. Por eso lo... Segunda pregunta. Esta es la fácil, ¿o no? Esta es la fácil, sí. ¿Quién es más desequilibrante en Everton? Aparece el señor Cuevas y el hombre agua, Cecilio. Es hombre agua. No, creo que ya hice amistad con los dos. ¿En serio? No, hizo los dos muy buenos. Sí, sí. Qué pedazo de ego gordo en Guatemala. Pero injusta, injusta, porque... Guau. Es que lindo que sea así porque los dos juegan en mi equipo, así que... Pero... Bueno, Juanito. Juanito, siempre que lo enfrenté, sobre todo a Cecilio, no lo pude enfrentar nunca. En realidad, las dos veces que se jugó con Conce no pude jugar. Una fue por descanso que me dio Gustavo en ese momento y la final que, bueno, fue por suspensión. Pero Juan, sí, lo enfrenté mucho tiempo, que hace tiempo que está en Everton y Juan es difícil. Es difícil marcar, aparte, sobre todo ganador, que eso es lo que a mí me gusta. El jugador y no frena nunca, Juan. Así que, bueno, ahí esperamos recuperarlo pronto. El enano mañoso ese, ¿te agarraste con él alguna vez? Sí. ¿Encontra? Sí, ¿no? Mañoso, sí. Sí, sí, sí. Ah, mañoso, mañoso. Todos los chicos así son mañosos. No, y que tú digas que es mañoso. No, si no estaba agarrarse conmigo también. Sí, sí, sí. No costaba mucho verlo. No, no, no le costaba nada. Vamos, siguiente pregunta, Julio. De estos dos zurdos que te voy a mostrar, ¿cuál te gusta más? No, mira la pregunta que te hizo él. Qué terrible esta pregunta. No, no, no. Mala leche la pregunta. Mala leche. Qué difícil. Primero voy a decir algo. Tuve un privilegio de Dios, por así decirlo. Sí, bueno. Con uno fui compañero y con el otro jugué un picado. En Holanda, cuando me llevó boca a la gira, él nos fue a visitar, que es donde, bueno, yo me saqué la foto esa que tengo, le recuerdo. Me felicitó porque yo había hecho el gol en el mundial y él lo comentó. Entonces, para mí fue, imagínense algo, que ya se me erizó la piel. Y una vez hicimos un picado y, bueno, a mí me tocó jugar con, con Diego Armando. La verdad que el fútbol me dio muchas bendiciones. Y, bueno, con Lionel, la verdad, salimos campeones. Pero me voy a quedar solamente por generación que jugué con él, pero era muy difícil la pregunta. Pero Lionel, además, que es un tipazo y pude compartir mucho con él. Claro, campeón del mundo. Juega bien ese chico. Tiene futuro. Sí. Tiene futuro. Tiene futuro. Muy bien. Tiene futuro. Otra pregunta, la cuarta pregunta del este o este. Otra más. Y yo te diría que venía increyendo, increyendo. Venía increyendo la dificultad. De estos dos, de estos dos referentes de Colo-Colo, ¿qué salida te dolió más? Oh, qué dura. Es muy difícil esta. Para mí las dos, porque llegamos juntos. Las dos. Bueno, llegamos juntos. Vivimos desde el 2013, 2014, creo que llegamos con ellos dos. Y dos crack, dos pedazos de crack. La verdad, estar en la cancha con ellos era disfrutarlos. La verdad, era disfrutarlos. Tipos diferentes. No, los dos, porque bueno, con Esteban, fue raro el final con Esteban, porque obviamente, cómo terminamos, no era por ahí lo que creo yo que merecíamos nosotros, que bueno, Jaime se fue antes. De todo lo que habíamos vivido lindo en Colo-Colo, ¿no? Esperamos otra cosa, irnos en el sentir de, sobre todo en lo deportivo, consiguiendo la revancha de lo que había pasado, ¿no? Entonces, por ahí eso hubiese sido lindo. Pero bueno, la verdad, ahí sí me la empataste, la verdad, totalmente. Está bien, te la doy. Sí, sí. Muy difícil, sí. Julio, sobre eso mismo, lo que te planteaba Cristian, está, bueno, tú fuiste campeón del mundo juvenil con Argentina, lo decías recién con Lionel Messi, hiciste esta carrera de Nublense, campeón con O'Higgins, y como decías bien tú, en el 2014 llegan tres cracks a Colo-Colo. El líder del O'Higgins campeón del 2013, Valdés, que venía de una gran carrera en Italia, y Paredes, que venía de vuelta en México, que dice, voy a ocupar la 30, porque este año ganamos la 30, y cumplió su parecer en seis meses. Desde el 2014 hasta el 2019, Colo-Colo ganó al menos un título todos los años, y el año pasado fue complejo, sin duda. Y serán estas salidas que mencionas tú. ¿Sientes que Colo-Colo no está siendo, cuál es la palabra para ser educado, no está siendo gentil con las personas que tanto les dio durante tanto tiempo? O sea, si Colo-Colo se hizo más grande durante la última década, es gracias a Paredes, a Barroso, a Valdés, entre otros. Y cada uno salió de una forma bastante mala. Bueno, entre otros, como decís, yo me cuesta incluirme a mí, obviamente, pero sí, como decís, Valdivia, Chupete, Villar, Gonzafierro. Mira, sí, es verdad, a uno se lo ría. Sí, hay una lista grande. Bueno, eh... ¿Qué pasa en Colo-Colo con eso? Sí, muchas, muchas. ¿Qué pasa? No, la verdad, yo no sabría decir que en verdad que pasa. Y entiendo, obvio que entiendo las posturas del fútbol, de querer, como dicen, rejuvenecer, de querer renovar, de querer... Entiendo, porque tampoco no somos dueños de las instituciones. Está claro que las disfrutamos y es un privilegio vivirlas, pero yo lo que siempre pido, por ahí es mi personalidad, es claridad. Lo que se haga en todo fin es claridad. Es lo más lindo que existe en el mundo porque uno puede cortar relaciones de todo tipo, pero lo importante es tener claridad y decirlo en la cara. Eso es lo que a mí me duele más, más que el hecho de que, en fin, te tenga que ir. Porque es parte, yo siempre lo asumí que en algún lugar y lo dije que tengas que ir o se termine algo, tenés que asumirlo, pero es la manera. Creo que, como decís, después de brindar algo y de mirar el historial que cada jugador brindó, podía haber sido de otra manera, sin duda. Y no me incluyo solamente a mí, sobre todo para mí de muchos chicos que le dieron mucha, muchísima historia al club, pero bueno, ya está, es algo que... Ojalá que se aprendan de los errores, que eso es lo más importante. Y en base a eso mismo, Julio, te parece que ahora es una linda oportunidad la que tiene Blanco y Negro, por ejemplo, con la sorpresiva venta de las acciones de Aníbal Mosa, de enmendar en rumbo que hace tanto tiempo nos dio mucho que hablar, el tema dirigencial del cacique, que el oficialismo de Mosa, la oposición de Ristagle, viceversa, todas las decisiones que se tomaban ahí, ¿crees que es una linda oportunidad que tiene la institución de cambiar un poquito el rumbo en relación a todo lo que pasó dirigencialmente, que se vio finalmente reflejado en el momento deportivo del año pasado? Sí, bueno, no te voy a mentir, yo desde que estoy acá, la verdad, hay muchas cosas que ya no estoy conectado, la verdad, de las decisiones que quieran tomar, no estoy y no opino porque no estoy ahí, si estaría ahí lo opinaría y me encanta hablar de todo, pero no, sobre todo, ¿sabes por qué, Grace? Porque siento que tengo que respetar a la institución que hoy me ha abierto las puertas, ¿me seguís? Entonces, ya hoy es algo que evito para que realmente no quedar mal con gente, vuelvo a repetir, que me vino mucho cariño, que quiero entregarme por completo, que estoy feliz y no quiero retroceder para atrás, para pensar en las amarguras por ahí del pasado, y que cada uno haga lo que tenga que hacer, yo sé que la gente que ama Colo Colo quiere lo mejor, está claro, eso es así, no lo vamos a negar, pero sí, no quiero seguir involucrándome en esas opiniones, porque la verdad, ya para mí pasó algo que tuvo que pasar, y bueno, ya está, Grace, no le doy mucha más vuelta, ojalá que lo que salga sea lo mejor para Colo Colo, lo que sí deseo. Oye, Julio, bueno, con Julio nosotros fuimos compañeros de Jardín Infantil, los dos tenemos 36 años, los dos. Se ve más joven. Mucho mejor. Mucho mejor. Oye, Julio, a los 36 años, obviamente, me imagino que ya uno comienza a darle vueltas a la idea del retiro. ¿Eso te ha pasado o no? ¿O básicamente uno ya lo comienza a conversar con la familia? ¿Cómo se hace? Bueno, tengo una pregunta, como decís, yo creo que el retiro está en la mente según el momento que estés viviendo. Si vos me preguntabas hace tres meses atrás, con todo lo que estaba pasando en el club, decías, bueno, me retiro, apenas terminé este. O si descendíamos, me retiraba. Yo creo que iba a retirarme. No creía soportar un descenso, y esto lo sabe mi familia, siguiendo jugando al fútbol. Para mí era una humillación para mí, sobre todo para Colo Colo, el seguir jugando. Julio, perdona, ¿era algo así que tenías pensado? O sea, si Colo Colo se iba a segunda, ¿tú te retirabas así? Sí, sí, sí. Sí, no, no, no lo digo para agradar ni nada, porque lo sabe mi círculo íntimo. Ustedes saben que soy reservado por ahí en estar diciendo todas las cosas. Pero sí, yo no creía que tenía ni la fuerza ni la capacidad de soportar algo así. Creo que era una mancha muy grande para el club, ¿sí? Entonces, y no porque sea toda la responsabilidad mía, pero bueno, a veces yo vivo el fútbol con la máxima intensidad. La gente que me conoce lo sabe, y por eso lo sufro tanto, o lo disfruto tanto, llevo los dos extremos, ¿sí? Y no me critico, porque es la manera que lo viví siempre y que me identificó, ya queda menos. Bueno, pero bueno, cuando se dio la oportunidad de seguir, y sobre todo que mi rendimiento había subido, primero por la confianza que hablamos, que Gustavo me volvió a brindar, bueno, en su momento me otorgó la capitanía, y hemos tenido buenas conversas en esos 12 partidos finales que nos tocaron. Bueno, eso empezó a generarme a decir, bueno, no es que estoy mal deportiva ni físicamente, estaba mal de la cabeza, claramente, porque yo de los más grandes, que por ahí me tocaba jugar en ese tiempo, hacía tiempo que estaba, y no soportaba que nos pase algo así. Entonces, era una sensación que yo tenía, y bueno, gracias a Dios, no pasó. Yo, pudimos salir de esa situación, y después de, bueno, de este cierre de Colo Colo, Everton viene y, bueno, me ofrece dos años de contrato, ¿sí? Con opción a tres, y cuando volví a jugar estos partidos, dije, bueno, la verdad, no, creo que mi mente estaba muy mal, estaba demasiado mal para tomar la decisión tan pronto, y muchos me lo decían, pero bueno, yo no lo aceptaba en ese momento. Pero Julio, te digo algo, no te retires. Primero que todo, estás en un muy buen nivel, y no sabes lo que es retirarse del fútbol, uno tiene que hacer cada cosa después afuera del fútbol. ¡Ey, ey, ey! ¡Más respeto, viejo! ¿Cómo tú haces? ¿Cómo tú haces? ¿Cómo tú haces? ¿Tenimos trabajo? No lo digo por ustedes, Julio, yo lo digo por otras cosas, Julio, juega. Me encanta verte jugar, Julio, pero lo estáis pasando increíble. No te retires. No te entiendo, claro, yo comenté lo que me pasaba, porque uno tiene una identidad muy grande, entonces... Es un dolor que te queda. Bueno, ama a su club, y claro, no podía agarrar y decir, bueno, pasaba esto, y decir, juego, y sigo jugando como si fuese, que no sé, que era todo normal. Para mí era grave, no sé, sé que no... Siempre me dice mi esposa, ¿para qué lo visten así? Pero bueno, yo fui así en mi vida, ¿me acuerdo? En Neublense, que yo perdía tres partidos, me encerraba en una habitación solo, y me pasaba la noche hasta que maneja, encerraba en una habitación, y me dice, ¿por qué no somos tan locos los jugadores? Pero bueno... Sí, somos así. Somos así, somos así. Bueno, gracias a Dios, vuelvo a repetir, no pasó eso, y bueno, hoy vuelvo nuevamente, como decís, a juntar todo eso que pasó, y a decir, guau, qué increíble lo que es el fútbol, lo que es la mente, seguir aprendiendo, no parás nunca de aprender, y sí, estoy de nuevo como diciendo, bueno, sí, ahora sí quiero jugar mucho más. Así que, eso me hace bien, y bueno, como sé que Nico, que obviamente cuando uno se retira no es fácil, pero bueno, sé que me voy a preparar también para ese momento. Pero aquí, Julio, siempre va a haber un espacio para ti en esa silla. Siempre. ¡No! ¡No! ¡Bienvenido! No te retires, no te retires nunca. Por eso no quiere que te retires. Julio, y justamente con la pregunta que te hizo Cristian del día de mañana, ¿cómo vas con el tema esto del curso de entrenador? Y si te visualizás el día de mañana, ¿dirigir a grandes o dirigir chicos? Bueno, Marcelo, ahí me queda poquito. Lo increíble, yo creo que las cosas cuando pasan en el fútbol, te vas a sorprender, lo voy a contar, porque a Everton me ha pasado un montón de cosas. Justo yo tenía que hacer una materia que era medicina al deporte, de la licencia pro, ¿viste qué se hace? Y no la pude hacer por la mudanza y todo, bueno, la materia, y le escribí al profesor, el profe, disculpe, no puedo hacer la materia, nunca me contestó el profesor. Llego a Everton y digo, ¿quién? Perdón, yo no sé, ¿quién es el ayudante de Roberto? En ese momento no sabía con quién trabajaba, porque yo trabajé con Roberto y tenía otro grupo de personas, estudiantes. Y me dicen, Fernando Bachi. Me dicen, ¿Fernando Bachi? Agarro, miro en mi cuenta de entrenador, y medicina al deporte, profesor Fernando Bachi. Es bueno y es malo, es bueno y es malo. Sí, no, bueno, es un fenómeno. Lo dije, usted me desaprobó, apenas le escribí un mail y nunca me contestó para volver a recursar. Julio, de la voz, me dice, y le digo, mira lo que es la vuelta de la vida, el fútbol. Le digo, usted es mi profesor. Me dice, no, volvé a recursar que arrancamos. Y ahí me dijo, bueno, así que me quedan tres materias, gracias a Dios, tres, cuatro materias, y ya estamos listos para hacer el examen final. Y bueno, justo ellos están trabajando en la carrera que yo estoy haciendo en Argentina, así que increíble. Así que todo está dado como para que la termine. Y bueno, vuelvo a la pregunta, ¿arrancar? Sí, me gustaría arrancar de abajo. La verdad no, me gustaría arrancar de abajo. Y sí, llegar a lo grande. Yo creo que seguro ahora partes al menos con un punto base. Ya está el vínculo ahí, imagínate. Sí, por lo bajo, ya está arreglado con el profe. ¿Estás listo con el profe? Ya tengo el profe, sí, está el profe. Sí, 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 una buena noticia. Bueno, te queremos agradecer esta conversación, Julio. Un gusto, de verdad, así como lo hemos hablado todos, verte así. Yo no sé si hablar de un renacimiento, ¿no? Pero verte así de contento dentro de una cancha, creo que te lo mereces por la gran carrera que has hecho, por la buena persona que eres. Así que puras buenas noticias. Esperamos que tengas un muy buen año ahí en Everton. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Cristian. La pasé, Bárbara. A toda la gente del panel, muchas gracias. Linda conversación. Siempre se disfruta el fútbol hablando. Sí, es verdad. Un abrazo muy grande, que te hay muy bien. Un abrazo, Julio. Un abrazo. Un abrazo para todos, cuídense. Muy bien. Y con Julio Barroso nos vamos a una pausa. Una pausa muy breve. Seguimos con mucho más a la vuelta aquí en Nexo. No se bañen, ¿eh? Vamos. Gracias.